Música Hoy estamos dando inicio al Plan Vacacional 2016 de los niños de los trabajadores de la Alcaldía del Municipio de Simón Bolívar donde tenemos beneficiados 130 niños es una actividad que se está haciendo con amor para los trabajadores tenemos un personal especial donde está apoyando a la Dirección de Cultura la Dirección de Protección Civil, Comunicación todo el equipo integrado el plan comienza hoy hasta el viernes tenemos unas actividades hoy estamos en el Circo Miranda en Chalayave donde van a tener un taller de artes plásticas mañana martes está una función del circo el miércoles nos vamos al Parque Generalísimo Francisco de Miranda donde van a estar en el Terrario y en el Parque Leandro el miércoles vamos a estar en el Círculo Militar Mamo en Catia la Mar La Guayra y el viernes vamos a cerrar la actividad en la Cancha del Empedrado una actividad deportiva donde vamos a estar integrados todos los trabajadores también apoyando a nuestros hijos en esta actividad de estos últimos siete años no le hemos fallado a los niños sobre todo a sus padres que todos los días hacen esfuerzos para que sus niños tengan su alimento tengan su educación y bueno con el esfuerzo del trabajo el trabajo de ellos el limpiando las calles arreglando el alumbrado público abastecimiento de agua mejora la infraestructura el cuidado de las escuelas de los centros de salud y todo ese esfuerzo que se hace administrativo en registro civil, en cultura, en deporte todo eso es retribuido cada año atendiendo a sus niños y a sus niñas bueno, Rodilla en Tierra trabajando con nuestro directivo ahí está la directora de talento humano que ha venido trabajando fuertemente con la directora de administración y todo el equipo de la dirección general para que se dé a cabo este programa nacional así que felicidades y bienvenidos los niños y bueno que la pasen muy bien y bueno que la respuesta vamos a ver aquí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.